Rendimos hoy un significativo homenaje a aquellos inmigrantes suizos, italianos y franceses que hermanados en la aventura y sobrellevando obstáculos y necesidades, con paciencia y perseverancia, hicieron posible que hoy nosotros podamos convivir en la más rica y más hermosa de las colonias agrícolas de la República, tal como lo expresara el doctor Ceballos en oportunidad de ser huésped ilustre de nuestra colonia. Fue árduo, compleja la tarea en los albores de la colonia, donde convivieron distintas lenguas, costumbres y credos con un objetivo común, vencer las dificultades y abrazar esta tierra como propia, sabiendo que la premisa de educar era impostergable. En la historia de la colonia de San Carlos, no son pocas las oportunidades que señalan la inquietud de sus pobladores en fomentar la cultura, a pesar de los contratiempos de aquellos años. Cabe destacar que en el contrato de inmigración, como obligación se exigía a la compañía Beck-Yershock a dotar a la colonia de una escuela, pero también obligaba a los padres a enviar a sus hijos a la escuela bajo pena de multa si no lo hacían. Inicialmente, la educación tuvo carácter particular, hasta que a mediados de la década de 1860, el gobierno provincial la oficializó muy precariamente en sus albores, pero que paso a paso, con esfuerzo y tenacidad, fue construyendo su camino hasta el presente. Hoy, a la distancia son recuerdos guardados en la memoria, que no debemos olvidar, porque para querer el lugar donde se vive, es indispensable primero conocerlo. Transmitir a nuestros niños y jóvenes este legado es responsabilidad de todos, pero no intentemos educar exigiendo amor al lugar donde se vive, ya que querer, amar, son sentimientos, y como tales, surgen, brotan, manan del interior de cada persona. Será necesario, entonces, transmitir conocimientos para que tanto los descendientes como quienes incorporan a esta colonia conozcan la historia y luchas de las familias en distintos tiempos en pos del progreso y que puedan reconocerse como parte de esta comunidad. Son las pequeñas cosas, simples y cotidianas, las que contribuyen a conformar la identidad y la idiosincrasia que nos distingue y nos enorgullece. Tomar y valorar los ejemplos de nuestros antepasados es rescatar la identidad heredada y fortalecer la cultura del trabajo como anhelo de vida. ¡Gracias!